Real Tomayapo y un Real Tomayapo que poco a poco se ha animado también a explotar más que todo por el costado donde está defendiendo el jugador. ¡Remata al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bolívar! Apareció muy bien el Chavo Orellana, señoras y señores, se animó a rematar con pierna izquierda. Luis Cárdenas quería despejar con las manos pero tenía mucha potencia ese remate de larga distancia del Chavo Orellana para marcar el primero de este partido amistoso. Y sobre 22 minutos, señoras y señores, de este segundo tiempo abre el marcador la Academia. Está ganando por 1 a 0 el Chavo Orellana, el autor del primero de este partido. Y tenía que abrirse el marcador en el estadio, Hernando Siles, con un remate de larga distancia. Apareció el juego en esta segunda etapa y por ende se tienen que afianzar en el equipo de Bolívar para hacer una chance clara. Y hay gol de Real Tomayapo, amigos. Una desatención defensiva en el fondo y aparecieron los jugadores del cuadro tarijeño para marcar el primero y el empate también de este compromiso amistoso. Quedaron sorprendidos en el sector defensivo tanto Alberto Guitián, Felipe Carvalho y el arquero Mauricio Junior Adorno. Marca el primero, amigos, la gente de Real Tomayapo. Ahí está, abre gol. Gol. Gol de Bolívar. Apareció muy bien Víctor Ábrego en el minuto 43 de este segundo tiempo. Buen pase de Villarroel, prácticamente el sombrerito para que con golpe de cabeza Víctor Ábrego pueda marcar el segundo de este partido. En este compromiso de preparación rumbo al reinicio del fútbol boliviano, Víctor Ábrego se encuentra con las redes nuevamente y marca el segundo del partido. Bolívar 2, Real Tomayapo 1 aquí en el estadio Hernando Siles. Lo decía Monucho, el tándem por la banda izquierda entre Lucas Chávez y Villarroel dio sus frutos en esta oportunidad. Muy bien despliegue físico, el toque en profundidad apareció Villarroel, el remate. Le había dicho que no en primera instancia el guarda Meta Cárdenas y de rebote aparece Víctor Ábrego.